Con una inversión de casi 1.3 millones de pesos, el presidente municipal Joaquín Caballero Rosiñol inauguró tres aulas en diferentes escuelas de Coatzacoalcos tras presidir los respectivos honores a la bandera. Cada obra se realizó con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal e incluyen pintura, cancelería, instalación eléctrica e impermeabilización. Desde muy temprana hora, acompañado de los regidores, autoridades municipales y educativas, el alcalde acudió a la Escuela Secundaria General 5 de la Colonia Santa Isabel I, donde cortó el listón del aula con un costo de 371.487 pesos. Posteriormente, en la Escuela Primaria Amado Nervo de la Colonia Las Gaviotas, además de entregar la obra de 372.965 pesos, comprometió cinco pavimentaciones en el fraccionamiento con un costo estimado de un millón de pesos. Finalmente, en la Primaria Francisco Mata, en la Colonia Puerto Esmeralda, la tesorera del Patronato Escolar Marina Catemac Santiago citó a Joaquín Caballero como el padrino de este centro escolar con la entrega del aula, cuyo costo es de $464,472 pesos. Para TBS Noticias, tvsureste.com